En la parte del pariente, la carga del profesor David Primo. Lo demás pues ya el profesor David Primo me dio su nombre. En la parte partidaria tenemos al profesor de su portero que va a trabajar con un SIPA. ¿Y qué consiste? El SIPA una vez formulada la pregunta, ¿puedo hacer acción? Corre 30 segundos. ¿Sí? ¿Sí? ¿30 segundos? Arrimiento bien.